Saludamos a Roberto Gil, coordinador de campaña del Partido de Acción Nacional, de la campaña presidencial. Hola Roberto, buenos días. Muy buenos días, Azucena, nos da mucho gusto saludarte, te deseamos mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo van a un mes del arranque de campaña presidencial? ¿Cuál es el balance del Partido de Acción Nacional? Bueno, un mes muy intenso, un mes en el que empieza ya a perfilarse cuáles son los debates fundamentales de esta competencia, cuáles son los temas que los electores van a resolver el próximo primero de julio, cuando se acerquen a las urnas a expresar su voluntad a través de su voto. Empieza ya a perfilarse qué es lo que está en juego en esta campaña presidencial, un proyecto de país basado en una orientación hacia el futuro sobre la base de libertades, un proyecto económico responsable de certeza, también de definiciones claras frente a lo que el país está reclamando, o bien dos proyectos que representan una visión del pasado, una visión sin definiciones, una visión solamente basada en el interés de mantener ciertos privilegios de grupo o de expresiones de poder. En ese sentido, ya se acerca el día 6 de mayo, donde tendremos el primer debate presidencial, y donde veremos con claridad qué candidatos, qué candidata tiene, en este caso, las mejores propuestas, y sobre todo, sabe qué hacer con México. Oye, ahora que tocas el tema de debates, Roberto, ¿ustedes van a seguir condicionando la asistencia de Josefina Vázquez Mota a los debates, a la asistencia de Enrique Peña Nieto, si hay alguna invitación en un futuro de algún medio de comunicación? Nuestra intención, nuestra voluntad siempre ha sido de participar en todos los debates, así lo ha dicho nuestra candidata, pero también, Susana, hay que decir que en una democracia debatir no es derecho de unos y obligación de otros. Nosotros esperamos que el PRI tenga a la disposición, su candidato, de atender estos debates, porque están obligados a expresarle a México qué es lo que opinan, qué están pensando, qué quieren hacer desde la confianza que le pueda dar los ciudadanos, y sobre todo tienen que dar muchas respuestas, Susana. Ahí está el caso de Moreira, ahí está el caso de su ex tesorero, que está vinculado con una organización criminal, supuestamente por lavar dinero, es una acusación que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, y me imagino que el PRI tiene la responsabilidad democrática de explicar con toda claridad de qué se trata ese caso. Roberto, seguramente has visto las encuestas de seguimiento de Milenio Geaiza, en donde Josefina Vázquez Mota se sigue manteniendo en un lejano segundo lugar, Enrique Peña Nieto, y cada vez más cerca de disputarse esta segunda posición con Andrés Manuel López Obrador. Leemos con mucha atención todas las encuestas que se publican, no solamente seguimiento de Año de Milenio, nosotros no nos vamos a pelear con las encuestas, nosotros no vamos a debatir con las encuestas, el debate está con los candidatos, con los partidos, nosotros estudiamos con muchísima atención cada uno de los instrumentos de opinión que se publican en cualquier diario o cualquier medio de comunicación, lo utilizamos también para tomar decisiones, para fortalecer el paso, y también estamos convencidos de que esos instrumentos de opinión hoy reflejan una realidad muy clara. La gente todavía no ha tomado su decisión, ahí está el porcentaje de indecisos, más del 20% de la población todavía no ha decidido su voto, y precisamente sobre ese universo de electores vamos. ¿Ustedes le están apostando a los indecisos entonces? Vamos, tenemos una apuesta muy clara, así lo ha anunciado nuestra candidata de hasta algunas semanas, los indecisos van a resolver esta elección, y a los indecisos hay que decirles con toda claridad qué México nos espera, qué México de futuro, y desde Acción Nacional, desde la campaña de Josefina Vázquez Monta, decimos con toda claridad que los mejores tiempos para México están por venir. Oye Roberto, ustedes decían la candidata al Partido de Acción Nacional que tenían sus propias encuestas, ¿nos podrías mencionar cuál es la más reciente, cuál es la medición que ustedes tienen? ¿También les marca este 2 a 1 a favor de Peña Nieto? Nosotros tenemos mediciones diarias y un instrumento de opinión que se hace un levantamiento semanal, en esos dos instrumentos de opinión tenemos un escenario mucho más cerrado, el último corte que tuvimos del instrumento semanal que levantamos nos pone cerca de un dígito, básicamente en un dígito de Enrique Peña Nieto, con una distancia importante frente a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos nuestros propios estudios, no hacemos debate de las encuestas, nuestro debate es por la definición de las políticas públicas, nuestro debate es con PRI, con el PRD y con sus respectivos canales a la presidencia, pero también vemos nuestros propios instrumentos para tomar decisiones en relación con la campaña. Bien, por último, rápidamente para hacerte la misma pregunta que le hicimos a Luis Bedegara y Roberto, ¿ustedes me pueden dar un aproximado de cuánto han gastado en este primer mes de campaña? Bueno, aproximadamente tenemos un corte, presentaremos el 15 de mayo el primer informe de gasto, casi no lo mandata la ley y más o menos hemos invertido a 50 millones de pesos, 60 millones de pesos aproximadamente, no tengo la cifra correcta, pero más o menos eso es lo que vamos a reportar el próximo 15 de mayo. Gracias Roberto, buenos días. Al contrario, muchísimas gracias por todo. Gracias, buenos días, vamos a ver.